Pericles Velastegui Impresionante la cantidad de público Adolescentes, orquesta estará a las 10 de la noche aproximadamente Y luego Silvestre a las 11 de la noche más o menos Así que chévere estar compartiendo con la gente de las fiestas de Santo Domingo En estos 8 años de provincialización Y Saracay Televisión grabando en vivo, transmitiendo en vivo en este día todo este evento Transmisión en vivo como lo hemos hecho desde hace algunos años Y segundo año consecutivo con nuestra flamante unidad móvil Hoy tuvimos la visita del vicepresidente El vicepresidente subió a nuestra unidad móvil No pudimos grabarle porque fue inesperadamente Se quedó admirado, dijo, uy que grande unidad móvil Para nosotros es un orgullo, una satisfacción Ser el canal regional líder en la información, en la tecnología En las programaciones y en transmisiones en vivo Sabemos también hablando del canal regional Que Saracay ha estado presente en elecciones de reina en otras regiones Apoyando también en este evento Sí, hemos tenido el honor de estar en las fiestas de Esmeraldas En la transmisión del concierto de Gran Combo Hemos estado en Manaví, que es nuestra segunda casa En Puerto Viejo, la elección de reina de Puerto Viejo De Manta, de la Cámara de Comercio Y muchos eventos más Cuéntenos por ahí, también por redes sociales Nos enteramos que se viene algo nuevo Que se viene una sorpresa con talentos locales Con Gerardo Morán, el más solicitado Con el más querido Ya en la próxima semana comenzamos la promoción en radio Y en 15 días con el video El solicitado junto a Gerardo Morán Y ahí lo escuchamos ya Saracay Televisión Los Reyes La Falando La presenta también en este concierto Un pedacito si me puede cantar de la canción Que más ha pegado en toda su trayectoria Un pedacito, un pedacito La canción que más ha pegado La que a usted más le guste Puede ser La Agüita Santa Puede ser Kenis La Agüita Santa dice Cumbia, cumbia de la Agüita Santa Cumbia, cumbia del amanecer Ya se aspira el fino aroma de mi tierra Espera con ansias en la Agüita Santa Ahí estamos, bravo, qué gran talento Ahora sí, un saludito para los Reyes de la Farándula Ya lo saben Un saludito para los Reyes de la Farándula Felicidades, amigos de Saracay Gracias por preferirnos Gracias por ver el video